Vecinos se mostraron mortificados por este desmonte de tierra que, según señalan, lleva una semana en la avenida Metropolitana y a la fecha el personal del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo no lo retira, lo que ha generado muchas incomodidades como el ingreso de tierra y polvo a sus viviendas. No sé por qué han venido y lo han dejado así. No sé, verdaderamente no nos explicamos, pero la mayoría nos ha dicho que nos vayamos a la que sal, pero como a veces no trabajamos y no tenemos a veces, pero está muy feo esto porque hay mucha tierra. ¿Han ubicado este desmonte acá? ¿Cómo ha sido? No, no sé qué ha venido la catarpila, ya estaba haciendo ahí, no sé, ya ha montado como yo trabajo. Montículos de tierra que al invadir la vereda también podría generar algún accidente. Como vemos en esta avenida Metropolitana, este desmonte, ¿qué genera? Que los ciudadanos suban al desmonte, sin embargo otros bajen a la pista, en donde ponen en peligro obviamente su salud, pues se exponen a poder ser atropellados y otras personas tienen que pasar por encima del desmonte para poder continuar con su camino. Este desmonte que al parecer se debe a trabajos realizados en la verma central, también ha ocasionado que algunos pobladores de otros lugares coloquen su basura aprovechando este desmonte en plena vía pública. Sí, más, han venido, no sé por qué lo han dejado, ahorita están traiendo y botan cantidad de basura, están que botan, hartísima basura, y los de al lado, no sé, horrible lo han dejado. Los vecinos esperan que las autoridades competentes liberen esta avenida y se recupere no solo la transitabilidad, sino se evite accidentes. Gracias. Gracias.